Jau, buenos días Buenas tardes, noches, que son tras 8 y 20 ¿Seguro? Para toda noche Sí, tienes razón Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traemos una comprita con cosas que faltaban para casa, básicamente No Sí, y para camión Hemos ido al Carrefour, al Economy y al Lidl Y empezamos por el... Tres botellas Bueno, como es el precio, es que los precios nos ponen una de las cuatro esquinitas Que... Una de las cuatro esquinitas de la pantalla Leche semidesnatada de Carrefour Que había nada, casi nada de leche Porque han venido mucha gente de turismo Y claro, lógicamente tienen que llenar neveras, tanto las Pascuas Y estaban, habían arrasado Dos para el camión Y una para casa ¿Ya? Vale, teníamos el cheque este del descuento Y la cola llegaba hasta... Daba la vuelta al Carrefour, prácticamente Y para poder pagar nos faltaban dos euros Así que hemos cogido lo que había en la caja Dos chocolatinas Y así De estas así de más Y así no teníamos que entrar a por nada Ni perder el cheque ahorro Ni perder el cheque ahorro Pues nada, dos chocolatinas más ¡Café! Un paquete de café de este soluble para el camión ¿Cuánto te dura esto, has dicho? Un mes Más o menos Un mes de café Tranchetes De normal Y de este de cheddar Que es para los angusias de José Que además esta vez se los va a hacer hasta de su grasada Grasanes para sus desayunos Espera que se achafa un poquillo Una bandejita de... ¿Cuántos hay? Dos, cuatro, seis, ocho, creo Ocho o diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho 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 grasanes Para sus desayunos Como ahora estará unos días en casa Pues grasanticos para desayunar Que no pase hambre la criaturita Y café con leches Y las cápsulas de café Que me quedaban Las que me quedan en el bote Y me gusta tener una cajita de reserva Con mis cápsulas de café con leche Para la dulce gusto Y esto es todo lo del Carrefour ¿No? Venga ¿Qué vamos ahora? ¿Con qué? Bueno, el Carrefour nos ha costado la cosa Unos veintidós euros Hemos pagado con el cheque ahorro Y al final eran noventa céntimos Lo que hemos pagado Noventa y uno Noventa y un centimo El líder Unas pipas de estas con sal de refusa Que yo voy a decir que me apetecen pipas No sé por qué Pues me las he comprado Me faltará sal Me faltará azúcar ¿Está en eso usado? Sí, también Toma Esto no se lo ve No, un papel de... No Que no, eso no lo hemos comprado Eso no lo han regalado el papel Bacon en tiras Para una receita que quiere José Así que, pues bacon ¿Eso es del líder? No, eso es del elco Sí, eso es del líder Sí, sí, del líder Las has cogido en el líder Cariño Sí Dos packs de pechuga de pavo Que sabéis que cojo esta Porque es la que tiene menos azúcar Que tiene menos de 0,5 gramos De... De azúcar Que es que En todos tienen azúcar Así que Esta del líder Es la que menos azúcar tiene Y ahora viene el... ¡Azúcar! Claro, como no le pongo azúcar ahí Azúcar para el camión Que también le dura bastante ¿Eh? Ahora Azúcar para camión Y ahora ya Harina 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 hemos cogido Cuatro kilos, ¿no? Sí Cuatro kilos de harina Para... Que ya sabéis que hago yo el pan en casa Y... José quiere también una coca Pues para hacer la coca Y para el pan Y así ya tengo harina Pues para todo el mes Y listo Harina ¿Qué más, Pepito? Ya está Del líder Ya está Ahora nos queda El economy Que cada vez me gusta más el economy Porque cada vez es más barato Bueno, menos en el aceite de girasol Que el sitio más barato era Bueno, el líder En el Lidl En el Lidl Que valía tres décimo menos No Un céntimo menos Bueno Suavizante para la ropa spa Que es el que más me gusta Y el del economy Huele mucho mejor Y aguanta más tiempo el olor Que el de Mercadona Ahora los del aire Ah, bueno En el Lidl nos hemos gastado 14 euros Y algo Mis velitas Que me queda la que hay puesta Estas son para mí Y no son para el camión ¿Eh? Ultimátum Que no se deje nada Todo lo que se ha comprado Se los tiene que comer Bocabitz ¿Qué más? Se ha cogido aquí el señor No, sácalas Todas las patatas ¿Listo? Que se vea Que eres un videotón Estas que las aburrezco El olor que hacen Pues a mis hijos Y a José le encantan Unas pandillas Y tres Y los Los conos estos Que a la Ana Le vuelven loca La verdad que a José también Vaya No, yo me lo compro Ahora me lo compro Porque si Si lo compraba Antes se lo comía a la Ana Claro Vaya dos ¿Qué ha pasado? ¿Te ha saltado algo? Como se ha cortado el pelo Tendré alguna pelusita ahí Vale Dos Frutas de macedonia Dos latitas de macedonia De frutas Para el camión Una de pelis Y otra de peras También para el camión ¿Esto qué? ¿Te comes la lata entera Cuando la abres? Sí Muy bien Le vuelvo a ser ¿Dónde lo guardo? No, también lo tengo Esto lo ha visto José Y como a mí me encanta El bacalao así salado Con polvo y un tomate Que está súper rico Pues una tirita de bacalao Que además está súper blandito Al estilo inglés Buenísimo Como la Como la qué No es una poca idea A ver Ordenadas Vale Dos ensaladas mediterráneas De atún Que llevan atún Guisantes Zanahoria Y pimiento Algo así Esto que te lo comes así ¿No? ¿Lo mezclas con la ensalada? Depende Hoy está un poco conversador José No, depende Hay a veces que si tengo una ensalada Por lo menos con la ensalada Si no, no Si no lo abro Y un blister De lo que sea Con la ensalada Con la ensalada Esto en el camión Esto en el camión no se estrofea Y va bien que lo lleve Vale Más ensaladas Se nota que llega el buen tiempo Dos ensaladas de pasta ligera Estas son con jamón de pavo Pasta, maíz Judía verde Y pimiento Y zanahoria Y zanahoria Con palitos de mar Vale, esta es de arroz Con palitos de mar Lleva guisantes Palitos Aceitunas Maíz Y pimiento Tiene una pinta Pero claro A lo mejor si te lo comes casero Pero como no podemos Hacerlo casero Pues Y esta es de ensalada de pasta Con atún Y esta es ensalada de pasta Con atún Que lleva la pasta El atún El pimiento El maíz Y la zanahoria Y también se ha cogido dos Hoy ha sido el día De las compras De las ensaladas Unas colitas de rape Que está muy rico Este rape Y sale muy bien de precio Que José quiere mañana pescado Pues rape Vale Pescado rape Esto Que lo ha comprado Porque no se creía el precio Dos kilos Con un kilo novecientos De banderillas picantes Y ¿Qué te ha costado Pepe? ¿El qué? Esto Cinco euros Por eso Cinco euros A ti te lo ha dicho Que yo no me he enterado No le he dicho que si Me lo haría cinco euros No te lo compro No, no es broma Cinco euros El bote este grande De banderillas Que amargan una chorra de ellas Que dice que se lo va a llevar Todo al camión ¿No? Se lo llevará Por poco a poco En un tupper Unas cuantas Claro Porque si se le rompe No veas que alegría Ay Sí, no Lo empezaré en casa Y iré en un tupper Y ya está Vale, este es el embutido Sí A ver, el embutido Hemos comprado Sobrasada de esta Una bandejita Sobrasada mallorquina Unas lonchitas de catalana Tiene una pinta increíble Una cuñita de queso Me encanta como huele el queso Que yo no puedo Yo soy un poco ratón Y 250 gramos Ala, lo he desmigado He hecho finito Y lo he destrozado No, oye, mira Mira que pinta acá Está bueno, ¿no? Pues tiene que un poquito Jamón cerrado Que sí, que está muy bueno Y el embutido Nos ha costado 9 euros con 11 Ah, ¿cuál da? La carne La carne De carne Hemos comprado Uy, me la he puesto en bolsa Seis hormonizas Y cuatro morcillas de cebolla Para hacerle una coca a José Que quiere A ver, así ¿Y tú no quieres? Sí, claro Pero la quieres tú Yo no la... O sea, la has pedido tú Cuatro chuletas de aguja de cerdo Están buenas Tiene una pinta increíble Que son para cenar, básicamente ¿Pero oye? No, no he comprado pues yo Y... ¿Dónde está el ticket esto? ¿No hay ticket? No, me ha puesto la pegatina Pero no me ha puesto el ticket Pues sí Sí, está aquí Y pies de cerdo Que también José ha dicho Digo, va ¿Qué quieres que haga estos días? Pues pies de cerdo Así que ya tenemos Un día la coca Otro día O sea, hoy las chuletas Otro día los pies de cerdo Que hay para dos días Otro día el rape Y luego sacaremos del congelador Y ya está Y la carne me ha costado 15 euros con 26 Hoy donde nos hemos gastado más dinero Ha sido en el economy Que nos hemos gastado Os lo voy a decir Porque tengo aquí El pago con la tarjeta Que esto es lo que tiene la tarjeta A ver Es por el que nos ha costado más El economía Por la carne y el ley A ver Juli 61,04 O sea, 61 más 15 71,77 euros 77 euros más o menos No nos hemos gastado hoy Porque lo del carrafón Se ha salido Baratito 90 céntimos 91 Oye, pues no está mal Tampoco hemos comprado tan poquito Está caro todo Pero bueno Ya no nos vamos a quejar más Porque no vamos a arreglar nada Quejándonos Y tenemos que comprar Tenemos que comer Cobran más jornal Sí, claro Te crees que te van a pagar más Porque la comida suba Coño, pues que menos Le digo al jefe Que al jefe no le sube la compra No, no Al jefe no le sube Él sube el jornal El suyo sí que se lo sube Que el presidente del gobierno No, pero como a ver Si es un viaje Cuesta 400 Le pide 500 Y ya está Y a lo mejor será nuestra empresa Pues nada Hasta aquí nos la compra Con José hoy Que está como un poco Así como arrebatado Para adentro Hoy está el poco Está enfadado Está enfadado no estoy Está preocupado Es normal Todos nos preocupamos Tal y como están las cosas Bueno, por aquí tenéis la compra Espero que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Y con Eso, justo Para que os lleguen las notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo Ser felices Y comer muchas perdices Aunque sea de noche Aunque sea Aún no es hora de cenar No, aunque sea de noche A las 4 o 5 o una perdí A las 4 de la mañana Nos levantamos a hacer perdices No, no hace falta Si esta noche es mejor No Claro Pues eso A comer Como un empedrado Pues nada O una paella de marisco Que empedrado A las 4 o 5 de la mañana Empedrado Ya está Este hombre Un arrocito ahí A las 4 o 5 de la mañana Uuuu ¿Y dónde lo mete? Aquí Sí Luego lo quema todo en el camión Sobre el de bajando Eso sí Pero la culpa no la tengo yo Claro La genética Hasta el próximo vídeo Chao Adiós Adiós